Hola, buen día. Soy Vilma Lucía Riaño González de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y Feliz de la Vida por estar aquí representando mi universidad en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, un lugar impresionante donde presentaremos nuestra ponencia en el día de mañana. Hoy estamos en la vicepresidencia de las mesas de exponentes sobre políticas públicas. Mañana le contaremos a Latinoamérica, en este 15º Congreso de Alampionaz, el proyecto de investigación carnaval y tradición cultural como estrategia pedagógica para apuntarle a lo de ese de la equidad de género. Es un proyecto concluido, pero con una transferencia desde la producción social extraordinaria. Voy a ir entrando a la universidad, solamente un minuto, para que no se pierdan este lujo de universidad.